Ventura Plaza en esta Navidad te invita a donar un regalo para los niños del Catatumbo. Deposita juguetes nuevos, no bélicos, en nuestras cajas ubicadas en el Centro Comercial y llévate la entrada para ver en vivo a Yerao en concierto este 20 de diciembre desde las 7 de la noche. Apoya Gobernación de Norte de Santander, Canal Tro y Ventura Plaza, más cerca de tu corazón.